¡Hola, hola! ¿Qué tal amigos de El Salvador Fan Club? Yo soy Brandon y tenemos un nuevo video en el canal. En esta ocasión hablamos del formato de la Copa Oro y del tercer rival de la Selecta. Así que antes de comenzar, vamos con un saludo de nuestros aliados. Agradecemos a nuestros aliados que hacen posible la cobertura de El Salvador Fan Club en esta edición de Copa Oro 2023. Gracias por ser parte de nuestro equipo. Tipos que complementarán los grupos de Copa Oro. Luego se desarrollará la fase de grupos, la cual consistirá en cuatro grupos de cuatro selecciones. Las dos primeras avanzarán a la siguiente ronda. Si hay empate en puntos, se tomará la diferencia de goles entre las selecciones para determinar posiciones y clasificatoria. Y si no, la mayor cantidad de goles anotados o ya en un caso extremo amarillas, que eso creo que no va a pasar. Ahora bien, luego se van a enfrentar en una serie de cuartos, semis y hasta llegar a la final. Ahora, la fase previa ya nos dio al tercer rival de la Selecta y será Martinique, quien derrotó 2x0 a Puerto Rico en la final por el boleto al Grupo C de la Copa Oro. Brighton la vio el 52, ponía el 1x0 para Martinique y Kevin Fortune al 90x4 ponía el 2x0 definitivo, con el cual Martinique vencía a Puerto Rico y se instalaba en el Grupo C. El grupo C queda de esta manera, Panamá, Costa Rica, Martinique y El Salvador. Recordemos que El Salvador va a debutar este lunes 26 de junio a las 4.30 de la tarde hora salvadoreña contra Martinique. Luego se viene el partido contra la selección de Costa Rica el viernes 30 de junio a las 6.30 de la tarde hora salvadoreña y se cierra la fase de grupos contra Panamá el día martes 4 de julio del 2023 a las 6.30 de la tarde hora salvadoreña. Es importantísimo ganar el primer partido ya que claramente Martinique no es del calibre o del nivel que sí lo tiene en Costa Rica y Panamá. Eso sí es un equipo que juega bastante el contragolpe. Ahí tiene jugadores rápidos. De hecho yo vi el partido entre puertorriqueños y martiniquenses. Entonces, perdón, el gerundio es bien complicado, pero bien, entre la selección de Martínica y de Puerto Rico y el equipo caribeño tiene algunas cositas interesantes, pero no está al nivel de los otros dos contrincantes. En un torneo corto es bastante importante que la selección empiece ganando ya que luego se viene a Costa Rica y Panamá y con las urgencias que pueden llegar unos y otros. Hasta acá llegamos con esta explicación un poco rápida de cómo se va a jugar la Copa Oro y del tercer rival de la Selecta. Pueden dejarnos en los comentarios qué esperan del debut de la Selecta en Copa Oro contra Martinica y si avanzará a cuartos de final o se quedará en fase de grupos. Yo me despido, será hasta la próxima. ¡Gracias!